Oramos al Señor por la situación que estamos viviendo en nuestras comunidades, en nuestros pueblos, en toda Nicaragua. Es realmente muy triste porque nos están llevando por el camino de la violencia, de la muerte, la sangre, la agresión, la persecución, la cárcel, el secuestro. Entonces es muy triste y es un camino que nos lleva al despeñadero. Tenemos que rezar. El Evangelio de hoy, las lecturas de hoy nos hablan de la misión del profeta, la misión de la iglesia, la misión del bautizado. Y dice al final el Evangelio tres cosas, como ya la misión concreta. Primero, la predicación del arrepentimiento, de la conversión. Segundo, expulsaban a los demonios. Y tercero, sanaban a los enfermos. El día de ayer, la conferencia episcopal, los obispos de Nicaragua, sacamos un mensaje que al final el Padre Quinder le va a leer todos los números del mensaje, que son nueve. Pero refiriéndome a este Evangelio, quiero detenerme en el número seis, porque en el punto de predicar el arrepentimiento, nos dice el mensaje, el número seis, que se va a realizar el próximo 20 de julio, próximo viernes, un acto, un día de ayuno, un acto de desagravio por las profanaciones realizadas estos últimos meses contra Dios. Y durante ese día se realizará, se rezará la oración de exorcismo a San Miguel Arcángel. Pero, hablando de la predicación del arrepentimiento, dice que ese día será un llamado a todos los nicaragüenses, especialmente a los policías, militares y demás empleados públicos, y a quienes su conciencia les está indicando no seguir apoyando directa o indirectamente todas estas situaciones, desde el gobierno o partido de gobierno, para que reflexionen seriamente sobre la grave y urgente situación histórica que vivimos. Tomen las decisiones que su conciencia les dicte y se comprometan a defender la vida, la verdad y la justicia. Les recordamos que a nivel de conciencia nadie está obligado a cumplir una orden que vaya en contra de los diez mandamientos de la ley de Dios, particularmente no matarás. Ese es un llamado al arrepentimiento, a la conversión. Lo que dice el Evangelio, se fueron a predicar el arrepentimiento. Tenemos que reflexionar todos a no seguir haciendo el mal, a no seguir promoviendo la muerte, y los que tienen pues responsabilidad o piensan o hacen estas cosas, es un llamado que Dios, y en nombre de Dios, la iglesia les hace al arrepentimiento, como los discípulos se fueron a predicar la conversión y el arrepentimiento. Lo segundo, expulsaban a los demonios. Empieza el número seis diciendo que San Pablo nos recuerda que nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Efesio, capítulo seis, versículo doce. Y por tanto, urgimos a los fieles católicos y a los hombres y mujeres de buena voluntad a unirse en lo que ya leí antes, en el día de ayuno, el día viernes 20 de julio. Y ese día se va a hacer la oración a San Miguel Arcángel. Y curaban a los enfermos, dice que ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Necesitamos ser curados y también por eso en este mensaje estamos llamando a un mes de oración y de intercesión para sanar nuestras almas, nuestras vidas, nuestras conciencias. Y ese mes de intercesión empieza hoy, domingo 15 de julio hasta el 15 de agosto, un mes. Y en este mes, los jueves de este mes, que es el jueves 19 de julio y el 26 de julio, el jueves 2 de agosto y 9 de agosto, serán días de adoración al Santísimo. Los días viernes, que es el próximo viernes 20, tenemos el día de ayuno que hemos dicho y el acto de desagravio, el viernes 27 de julio, el 3 y el 10 de agosto, día de ayuno. Los días sábados, 21 y 28 de julio, 4 y 11 de agosto, nos vamos a consagrar al Inmaculado Corazón de María. Y los domingos, empezando por hoy, domingo 15, el próximo domingo 22 y el 29 de julio, el 5 y el 12 de agosto, en las misas, vamos a hacer la renovación de las promesas bautismales. Es decir, el credo, pero no lo vamos a rezar como lo hacemos todos los domingos, sino que vamos a hacer las renuncias. Renuncian a Satanás, renuncian a todos sus males, renuncian y vamos a renunciar al mal y vamos a hacer la profesión de fe si creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Yo pienso que eso, en este número 6 del mensaje, se cumplen esos tres llamados, esas tres misiones que pone el Evangelio. Expulsar a los demonios, que es expulsar todo mal, todo no es como algo mágico, algo extraño, algo raro, sino que es expulsar toda injusticia, expulsar toda muerte, todo odio, todo mal de nuestras vidas. Predicar el arrepentimiento es un llamado a este tiempo a la conversión, a dejar de hacer el mal y que nos cure el Señor, sobre todo de la enfermedad del alma, que puede estar muy enraizada en nuestra vida. Esas tres misiones que el Evangelio nos pone, predicar el arrepentimiento, expulsar a los demonios, curar a los enfermos, creo que los obispos en el número 6. Vamos a cumplir esta misión que nos pone el Evangelio. Y el Evangelio pues dice que les mandó que no llevaran nada por el camino, significa que no tenemos nada, no tenemos riquezas, no tenemos poderes humanos, no tenemos fuerzas militares, cañones, solo tenemos nuestra fe, solo tenemos nuestro testimonio de que creemos en Cristo, de que creemos en el amor de Cristo. No lleven ni pan, ni mochilas, ni dinero en el cinto. Es decir, una confianza total en el Señor. Y a eso es el que nos llama este Evangelio hoy. A ponernos totalmente, como verdaderamente lo estamos, en manos del Señor y de la Virgen del Carmen que celebramos el día de mañana. Es decir, y que tiene que haber una fraternidad, una unidad, porque los envió de dos en dos, dice Jesús que los llamó a los discípulos, los envió de dos en dos. Y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Ir de dos en dos, pues es para que den testimonio, recuerden en la ley que había de dar testimonio, no solamente de uno, sino de dos. Pero también y sobre todo me parece que es la fraternidad, la unidad, la comunión que debe haber en nosotros en estos momentos. Que no estamos solos, sino que siempre vamos acompañados, estamos unidos en fraternidad, dar ese testimonio de unidad y de amor en estos tiempos. Entonces que este evangelio lo cumplamos en este mes del predicar el arrepentimiento, la conversión, de expulsar a los demonios y de curar los enfermos, especialmente del alma y también del cuerpo. Vamos a continuar nuestra celebración, vamos a hacer las renuncias al mal, como nos pide ya este número 6 del mensaje de los obispos. ¡Gracias!